Muchas gracias a quienes empiezan a conectarse en esa transmisión que estoy haciendo desde la Asamblea Nacional y lo hago específicamente porque quiero dejar constancia de la negativa que acaba de tener el oficialismo con un pedido de transparencia y de fiscalización de los recursos que se han originado producto de la ley, de la mal llamada ley de solidaridad y que se supone que iban para la reconstrucción de Manaví y de Esmeraldas. Para poner en antecedentes, mis queridos amigos, como ustedes saben, después de lo que ocurrió el 16 de abril, esta tragedia que más allá del dolor unió a los ecuatorianos y que nos demostró de qué estamos hechos los ecuatorianos de valor, de esfuerzo, de solidaridad, de bondad. También demostró de qué está hecho. Este gobierno, un gobierno moroso, un gobierno que al día de hoy no sabemos cuántas deudas pendientes tiene y que a través de esa ley de orgánica solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas, como le llamaron con este nombre remormante, que consistía básicamente al no tener un fondo de contingencia y ahorro para poder asistir a la emergencia, consistía en el aumento del IVA en dos puntos porcentuales y además descuentos a trabajadores en sus salarios y otras medidas que fueron aplicadas. Es decir, del bolsillo de los ciudadanos, del bolsillo del pueblo ecuatoriano, se impuso el pagar la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas, porque este gobierno no ahorró, porque este gobierno no tenía un centavo. Se supone que esto iba a una cuenta única. No quisieron hacer un fideicomiso para poder, desde el fideicomiso, exclusivamente manejar estos recursos para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas. Y nos hemos enterado que 120 millones de dólares fueron debitados de esa cuenta única y aparentemente es para el pago de proveedores, efectivamente de Manaví y de Esmeraldas. Esas son deudas adquiridas antes del terremoto. No son probablemente proveedores que están atendiendo la emergencia o la reconstrucción en este momento. Son deudas anteriores de un gobierno moroso y chiro. Y al pedir explicaciones en esta Asamblea, y aquí les voy a mostrar al pleno de la Asamblea Nacional, al pedir a través de una resolución que pidamos la comparecencia del ministro de Finanzas para que venga a este pleno a explicar qué se hizo con esos 120 millones de dólares, como nos garantiza la Constitución, porque les voy a leer el artículo, el artículo 120, numeral 9 y artículo 154, numeral 2 de la Constitución de la República, nos faculta a los asambleístas, a este pleno de la Asamblea Nacional, que es la representación de todos los ciudadanos, en pedir a los funcionarios, a los ministros, que son puestos a dedo por el presidente, a que vengan aquí a rendir información. Bueno, estos señores, no de la oposición, sino del oficialismo, se negaron a que venga el ministro de Finanzas. Se negaron. O le tienen miedo a transparentar, o qué hay oculto en esos 120 millones que se debitaron y que supuestamente son para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas. Y los han utilizado, quién sabe para qué. He pedido tres cosas. En la información que se nos brinde, que se detalle el total de lo recaudado por la Ley de Solidaridad, las transferencias realizadas y sus beneficiarios, con nombre y apellido, nos digan a quiénes les han pagado de esos 120 millones de dólares que era para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas, a qué proveedores les ha pagado este gobierno moroso. Y que nos informe qué se hizo con esos 120 millones que se debitaron de la cuenta, que se tomaron de la cuenta. El ministro de Finanzas no es un gran trámine, como creen aquí la señora presidenta, que no se digna despachar los pedidos de información o se demora muchísimo. Parece que de dignidad sabe poco. Pues bueno, ella y sus coidearios, salvo seis asambleístas del oficialismo, que se abstuvieron, la mayoría votaron en contra, que venga el ministro aquí a rendir cuentas. Y yo dejo mi constancia, mis queridos amigos, de indignación, dejo mi constancia de que esto no puede ocurrir en un parlamento, esto no puede ocurrir en este pleno que es la máxima expresión de los ciudadanos, o así debería ser lo que debe demostrar el poder de los ciudadanos. Los ciudadanos queremos cuentas, explicaciones, no queremos que pasen meses y meses hasta que investigue la Contraloría, hasta que se dignen a responder los oficios de los asambleístas. Queremos respuestas urgentes, el país quiere respuestas urgentes. ¿Qué se ha hecho con esa plata? Esos 120 millones, producto del alza del IVA, producto de los descuentos de los salarios de los trabajadores y de otras medidas que se aplicaron a los ecuatorianos, directamente al bolsillo de los ecuatorianos. Quiero dejar sentada mi indignación de esta negativa de ellos, los señores del oficialismo, que votaron en contra de que venga el ministro de Finanzas a rendir cuentas. Pero bueno, el ministro no se va a salvar de explicar qué ha hecho con esos 120 millones. Y estoy segurísima que los ciudadanos más que nunca van a señalar a estos señores del oficialismo que hacen lo que les da la gana, que crean una ley que le mete la mano al bolsillo a los ciudadanos y que se supone que era para atender la emergencia, para atender la tragedia y no para cubrir las deudas de este gobierno moroso. Los ciudadanos les van a exigir cuentas porque esto no les va a durar para toda la vida. Y el abuso que hacen del poder o demostrarse sumisos frente al poder, como tan orgullosamente les gusta decir aquí a este trío de sumisas, pues los ciudadanos se lo van a reclamar y se lo van a sacar en cara. Gracias, mis queridos amigos. Quería dejar sentada esta exposición con ustedes y lo verán más adelante en los medios de comunicación la negativa que tuvo el oficialismo de llamar al ministro a que rinda cuentas de qué han hecho con esos 120 millones de dólares que supuestamente iban para la reconstrucción de Manaví y de Esmeraldas. Un saludo desde la Asamblea Nacional, desde Quito, Ecuador. Continúo con el debate y cierro esta transmisión.